hola y bienvenidos a autoasistencia digital para obtener ayuda en tareas estudiantiles mediante una aplicación especializada para esto lo que haremos será primeramente abrir la play store de google y colocar socrates es una aplicación que tiene 4.6 de calificación y más de 5 millones de instalaciones activas así que vamos a instalar la aplicación pesa 9.83 megas una vez instalado vamos a abrir pulsamos en nuestra cuenta el botón más resaltante es la cámara y vamos a pulsar y permitir vamos a encuadrar en un ejercicio matemático de álgebra pulsamos y mediante los controladores vamos a encuadrar la extensión del ejercicio y pulsamos en ir inmediatamente la aplicación buscará todos los recursos necesarios para resolver dicho problema ya sea en direcciones de internet foros o también vídeos como estamos viendo nos ofrece un acceso directo hacia la solución del problema vamos a ir hacia un problema de geometría encuadramos y pulsamos en ir inmediatamente también obtenemos todos los recursos necesarios para poder resolver ese problema en cuanto a texto también va a detectar rápidamente el texto escrito como estamos viendo de igual manera nos dará la solución de inmediato lo esencial es encuadrar y hacer como tomar una fotografía y la inteligencia artificial se encargará de buscar y decodificar el texto así como también de ejercicios matemáticos con esta aplicación podremos resolver problemas de álgebra trigonometría biología física química geometría historia y literatura una herramienta muy práctica para ayuda de tareas escolares al pulsar en la lupa o en el buscador también podremos ingresar texto o como también podremos buscar mediante voz tenemos que permitir para esto pulsar el botón al momento de hablar diagonal de un cuadrado como estamos viendo también podremos buscar mediante voz de ese modo podemos utilizar esta aplicación para ayudas en temas estudiantiles bien hasta aquí por este vídeo si te gustó o te ayudó déjame un like y recuerda suscribirte al canal hasta el siguiente tutorial para más información de los tutoriales visita autoasistenciadigital.com y recuerda compartirlo en tus redes sociales y también activar tu campanita al suscribirte mi nombre es omar y gracias por visitar mi canal